La Pequena Empresa Hoy estamos Cuando cumpliste tus promesas De amarnos De perdos De desayar Todo el alma Y tu presencia Me hace falta Tu eres La luna de flor Es igual Si tú no estás Que todo es soledad Al lugar de perderos No quiero oscuridad Grupo la rola Toca bien padre En el máximo sabor Sonidero de Puebla Grupo la rola Y así se va El original sonido fantástico Y este proveedor Estos Separados Como extraños Sentimientos Vi rodar Por tu partida Por tu partida Por tu partida Que todo es soledad Alumbra Y cerrado No quiero oscuridad Y esta es una más Para el máximo sonido Antonio y cinco La contesta A esa la más A la luz De un máximo es un síntomas Que la el cuerpo Que la el cuerpo Y la luz Y la luz Y la luz Gracias por ver el video.